La Guardia Civil, en el marco de la operación Crucix, ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de 27 delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en cementerios de 21 municipios de la provincia de Toledo. Otras tres mujeres más han sido detenidas por un delito de receptación en un centro de recuperación de la localidad marileña de Humanas. La operación se inició a raíz de varios delitos cometidos en cementerios municipales de la provincia de Toledo, lo que generó una gran alarma social, además del daño económico y emocional a las víctimas. En esta operación, la Guardia Civil ha podido constatar el robo de al menos 861 cruces, además de otras figuras y ornamentos religiosos, con un valor superior a los 450.000 euros, lo que generó una importante alarma social y un significativo daño emocional y patrimonial a sus víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!